¿Qué tal señores y señores? Bienvenidos a una partida más del Survival Chaos, el día de hoy jugando con demonios de mucho tiempo, acá subiendo partidas grabadas para ustedes estos últimos días. Recordemos que estamos con lo del torneo, así que nada, espero que les guste esta partidita, que no sé si la voy a ganar, ando un poquito con el tiempo limitado, pero quiero traerles contenido mi gente, yo voy a dar todo de mí, yo voy a dar todo de mí. A ver, antes que nada, recordemos que estamos en el 4.24, Sauruk por la izquierda, Dark Iron por la derecha y abajo Naivor, ojito, que me puedo alocar, me puedo alocar, no, 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 quiero probar esto de acá, hay uno que es Felbest, reemplaza Felsteiger, había un bonus, es que mano, quiero irme con Infernales, pero también estoy pensando en ir con esto de acá, que es bastante bueno igual, eh. De Team Marine, de Doping, WQ, Karmacar, Titer, fue, 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 pégale, pégale, a él, venga, nos vamos con esto de acá. Esto es God, gente, esto es God, este bonus, para rushear, te sirve de maravilla, papá, de maravilla, pues venga. A ver, estructuras neutrales que tengo el día de hoy, un mercadito, un laboratorio Goblin, quiero decir, una altar de sacrificios, nada mal, ahí, laboratorio Goblin, y esta huevada, una hezería. Vale, me viene bien, voy a jugar full agro, hermano, lo que no sé es si jugar full agro contra, bueno, la clásica por el medio, dominar laterales, etc, 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 o irme por un costado. Mira que el sauro, ah, dragones, ¿no? Esos dragón suelos. Pues nada, acabas de declarar la guerra, la guerra. Gente, espero que les esté gustando los torneos de los días domingo. Realmente estamos esforzándonos para que todo salga bien, a pedir de boca, como se dice, y que bueno, ustedes la, no sé, la pasen bien, ¿no? Todos los domingos de torneo de Survival Chaos. También recordarles que subimos videitos del Survival Chaos y muy pronto traeremos más variedad entre estos días, mi gente. Ojo que creo que acaba de cavar su propia tumba el sauro, ¿qué? Al lanzar a los dragones. Que ya le están enviando, tanto el Nightborne como yo, barracas T2, así que veremos qué es lo que pasa, hermano. Pero creo que está empezando a cavar su propia tumba. ¡El chamo! Mientras tanto, vamos ahorrando para meter la barraca T2 por abajo. Tiene T1, T1, podría jugar laterales, igual poca broma, ¿eh? Investigación finalizada. A ver, ojito. Esta huevada es muy buena. No, no parece tanto, pero esta cosa me desbloquea lo que es el feedback y Felskin, el para robar mana. Aquí está, para robar mana. Y la piel de, la piel vil, que hace daño en área, en otras palabras. O sea, daño cuando, bueno, devuelve daño, se podría decir, ¿no? Hasta 30, 40 de daño, lo máximo. Que es bastante, bastante bueno, pero... Pero hay que saber jugarla, obviamente. A ver. Centro ya tenemos Dark Iron T2. Yo no la quiero perder, el centro. Así que vamos ahorrando platica. Ya tengo un par de mejoras muy superiores a las del Saurok. Bueno, vamos 3-0 y el otro a 2-0, ¿no? A ver, el Dark Iron no me captura a mi lado. Mira que podría aprovechar. Acaba de gastar plata para mejorar el otro lateral. Puedo aprovecharle, ¿eh? Puedo aprovecharle. Bonus. A ver qué bonus se fueron los chamacos. Tracker. Fetch Reaper. Chamán. Veo todo normal, de momento. Uy, uy, uy. Va, vamos al centro. Actualización finalizada. Vámonos por el centro. Vámonos por el centro, que quiero dominar sí o sí toda la zona central. Gladiador. Creo que este es el bonus, ¿eh? Creo que su bonus es T2 por parte del Sauro, que, hermano. Poca broma. Se necesita más Horacio. Vamos con todo, carajo. Vamos con todo. Vale. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. De momento, dos al daño. Mano, el tipo se acaba de buscar una triple pelea. No sé qué tan bien le saldrá, pero... Cuidadito. Mira, 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 mira. Mira, 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 oh, hijita. 50% de la vida, loco. 50% de la vida le acabo de bajar. A la verdad que casi me lo llevo, ¿eh? Vale, Sauroca la cabeza. De momento. Vamos a usar un poco de plata para meterle el T2 al lado derecho. Al buen Dark Iron. Y así, de todas maneras, estamos todos iguales, ¿no? Ok, el plan va a ser... Yo creo que intentar sacar rápidamente Kazak. Voy a jugar full agro. Full agresivo. Intentar dominar el centro. Y, bueno, dominar al Dark Iron. En el late estamos un poquito jodidos. Tenemos un Ibron que es bastante jodido, bastante molesto. Dark Iron, bastante molesto. Y, bueno, yo creo que con el Sauro le estaríamos ganando. No por mucho, pero le estaríamos ganando. No, ya sí, le ganamos por mucho. Gente, recordar que el... ¿Cómo se llama? Recordar, señores y señores, que el Sauro está bufeado, ¿eh? Para esta versión. Está más poderoso el gordo. Actualización finalizada. Ok, vamos sacando el Dead Coil. La magia del 1. La magia de los Sauro, que es bastante buena. Perdón, la magia de los demonios, que es bastante buena. Van a Sorrow Rider. Y todavía no sabemos los bonos de las demás personas, ¿eh? 548, 623, ahí está. 3-1. ¿Cuánto vamos por el bicho este? 3-1 igual. Crescent Warrior. Creo que este es el bonus. Crescent Warrior. Me suena mucho que este es el bonus del Nightbone. Crescent Warrior. Xealot. Golem de Fuego. Piro Mago. Mira que el Dark Iron últimamente se está volviendo popular que vayan metiendo lo que es el... Oh, Dragón es otra vuelta. Bueno, Dragón es nivel 1. Está gastando todo su mana, ¿eh? Se está volviendo muy popular el hecho de sacar el... Zagnaros. Modo Trolling. Y capaz nos vayan a sacar algo similar hoy día. Pues nada, sale minuto 20, si es que no estoy malo, 18. El Zagnaros, no me acuerdo muy bien. Pero veremos, ¿no? ¿Qué pasa? 20% más de daño en 150 de área. Ok, voy un poquito atrasado. Respecto a las mejoras. Pero creo que no vamos nada mal. Mira como lo tengo presionado al Dark Iron, ¿eh, papá? 1-1. Vale, vale, vale. Vamos sacando un poquito más de armadura. Quiero jugar Full Agro, ya lo había comentado. Apenas pueda le meto la mejora. ¡Mira el Zauro! ¡Cómo sufre el guacho, hermano! ¡Cómo sufre el guachín! Venga, a tope con las mejoras, papá. A tope con las mejoras. No quiero que avance el chamo. Para nada. Yo quiero dominar el centro lo más antes posible. A ver, 8.43. Vámonos que nos vamos. Eso, presionándolo al Dark Iron. La mayor cantidad posible. Ahora, tengo una seria duda. Si en caso se fue un Molten Core y estamos trolling... Porque, por lo visto, no va un T2. Tengo que matarlo lo más antes posible al Dark Iron, hermano. Capaz le meta T3, ¿eh? Poca broma. Capaz le meta T3 directo a su lado. La otra opción... Sería subir fortaleza. Podría ir estándar igual, ¿eh? Meter T3 al centro. Jugar más estándar de lo habitual. Bueno, jugar estándar. Aunque también podría meter un Focus al otro lado. ¿Qué hacemos? Fortaleza también podría ser otra opción, ¿eh? Con algunas cuantas mejoras. Vamos fortaleza. Fortaleza, magia. Bien, bien, acá. Tres, tres. Uno, tres. Bien, 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 bien. A la derecha igual vamos bien, ¿no? Tres, tres. Le voy a activar el devuelve daño, creo. Más dos de armadura. Unos 10% de daño. ¡Dios! Cómo pega el Naivorn, ¿eh? Cómo pega el Naivorn. ¿Sabes qué? Vamos a sacar héroe al medio. Actualización final. Perdón, gente. Hoy día ando un poco... Hiperactivo, creo, ¿eh? Dos, dos. Vámonos que nos vamos. Obviamente... No sé si sacarlo al Pit Lord o al... O la clásica. La clásica, ¿no? Tres, dos, uno. Vamos, vamos, vamos. Que me falta poquito. Carajo. Treinta y seis. Apenas se puede asal, ¿eh? Ahí está. ¡Quiero un banquete de almas! Dos sesenta y cuatro. ¿Cómo vamos por la parte superior? ¡Viejo! Lo estoy dejando sin nada. La otra opción sería farmeármelo de una vez por todas al Zauroc. Poca broma. La otra opción sería farmear de una vez por todas al Zauroc. Que ya lo tengo tocado. Le meto T3. Me lo como vivo. Y voy por los laterales. A por el otro tipo. No. ¿Qué pasó con las tropas? Tengo un banquete de almas. Ocho veinticinco. ¿Sabes qué? Creo que le voy a meter T3, ¿eh? Poca broma. Creo que le voy a meter T3 al lateral. Y a ver si tengo suerte, hermano. Mira que no tengo albañilería ni un puntaco. Lo único bueno de esto, que estoy jugando super agro. No, 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 no. No te pases, por favor. Tichondrius. Tichondrius is my lord. Vamos. Vamos. Nueve cuarenta y nueve. Nueve cuarenta y siete. Sí, ¿sabes qué? Creo que le voy a meter T3, viejo. Es que no sé si también... Tal vez debería meterle focus al Dark Chiron. Vale, vale, vale. Vamos sacando... Le voy a meter T3 al Dark Chiron, ¿eh? Nah, ¿sabes qué? Le voy a pelear todos los lados T3 de una vez por todas. T3 con héroes. Ah, mira, que el time me lo mejoró. Así que... Vamos bien, ¿eh? Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos sacando un poquito más de daño, por favor. Debería sacar una mejora por lo menos al Soul Echo. Por lo menos un hito. Vamos, vamos, vamos. El centro voy a ganar buena plata, eso es bueno, ¿eh? Ya tengo el primer T3 a un costado. Ok, vamos sacando la magia a nivel 2. Que me va a ayudar muchísimo a presionar. Ahí está. Y aguantar bien las líneas. Y luego ya nos vamos con otra cosa, ¿no? Cuidadito por el centro también, ¿eh? No, se pasó. Tichondrius. 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 Pues nada. Se acaba de pasar el loco, ¿no? Tenemos T3 al lado izquierdo. Al lado derecho pronto me va a mejorar a T3. Y si no lo hace, pues le mejoro yo. Tichondrius. 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 Pon cada kill. 75 puntos más de vida. ¡Ah! Sabía. Asqueroso bellaco, hermano. Asqueroso bellaco. Sabía que iba a meter un puto Ragnaros. Pues nada. ¿Sabes qué puedo hacer? Vamos a pelear laterales. A toda costa. O. Sí, no. Laterales, laterales. Ahí está. Vamos por los laterales. Quiero tener una buena cantidad de tropas. Y nada. Esto se ha convertido en un tower defense. Mira que sacar infernales contra... Obviamente, sabiendo que hay un Ragnaros. Me hubiera servido de maravilla, ¿eh? T2. 0, 0. T2. T2. Y T2. Vamos sacando un poquito de armadura, hermano. Vamos sacando un poquito de armadura. Hay que tener cuidado esta huevada. En cualquier momento me cae. Y me destroza. Tres martillazos. Y adiós, viejo. Y adiós. Vale. Tenemos T3 por la parte superior. Hay que presionar sí o sí al enano. Cuanto más antes muera, mucho mejor para nosotros, ¿eh? Vale. Así va como vamos. Subiendo a fortaleza nivel 12 sin el chamo. Uy, viejo. Uy, 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 viejito. Uy, 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 uy. Que me lo estoy papeando al loco este. Uy, 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 uy. Perdió las barracas de bot el pobre. Perdió las barracas de bot. Y mira que yo pronto me lo como la barraca superior, ¿eh? Vale, vamos sacando un poco más de armadura 6.32 Un poquito más de armadura de las tropas Capaz me salga con héroe por la parte superior Lo cual es muy probable Y cuidadito con la parte inferior Bueno, del centro Yo no quiero que venga un Ragnaros temprano a mi base Me va a joder toda la partida Podría sacar Smy de todas formas Vale, T2 Tenemos T3 arriba ¿Qué hacemos? Vamos, 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 vamos Aguantamos Siguen llegando los locos, eh Con mucho cuidado 1.300 Vamos, 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 vamos Ya tengo la... para recuperar vida Todavía no, ¿no? Vale, cuidado con los laterales Mano, ¿te imaginas que Ragnaros esté aquí abajo? Ay, huevón ¿Dónde está Ragnaros? ¿Dónde está Ragnaros? ¿Dónde está Ragnaros? Ya, ¿sabes qué? Cambio de planes, eh Vamos metiendo T3 al medio Oye, ¿dónde está Ragnaros? Creo que está acá No, es que puede ser lo peor Mano, ¿cuánta mala suerte puedes llegar a tener? Para que Ragnaros esté en tu base Vale, tengo dos oportunidades Yo creo que dos opciones O mejoro Puta, lo peor es que por el medio viene tropas, eh Vale, vamos con calma Minuto 16, ni modo Por el centro viene oleada No sabemos dónde chorizo este Ragnaros 3, 2, 6, 4 No sabemos dónde chorizo este Ragnaros El daño de esto Venga, un arma de eco Para joder un poquito La recuperación ya la tenemos Devuelve daño No estaría mal, eh 3, 2, 1 Venga Vamos con la tropita Oh, creo que está en la base de acá del Dark Iron Poca broma Creo que está en la base del Dark Iron, hermano Poca broma Creo que está en la base del Dark Iron A ver cómo voy, el lateral Puta madre Es que no sé, no sé, no sé Me da mucha curiosidad Saber qué es lo que está pasando Investigación finalizada Ok, vamos sacando un poquito de De daño de área Y ojo, que la chupeteada de mana Nos viene bien para fregar al Nightborne, eh Para evitar que avance el chamaco tan fuerte Investigación finalizada Otra vuelta a Ragnaros Ok, ha muerto en algún lugar No sé en dónde Pero murió en algún lugar Mirá la base del pobre Oye, le metieron T4 Le metieron T4 de 1 al pobre Este Focus, viejo, no es normal, eh Vamos, vamos Que me llevo, que me llevo bien De modo, toca farmeármelo Si no me lo farmeo yo Se lo van a farmear otros, eh GG, dice el Saurog Claro, mano Si no me lo farmeo yo Se lo farmean otros 1600 Y le metieron T4 de 1 al pobre, eh A ver Podría sacar héroe de caos En vez de meter T4 Podría ir con héroe de caos O sea Ver la manera de sacar el caos, ¿no? Nada, metemos T4 Actualización finalizada Vamos a meterle un T4 Cuidado con el Ragnaros, hermano Cuidado con el Ragnaros Nooo Perdió la barraca del medio Y no me lo he llevado yo Por culpa del héroe, carajo Oh, se fue ítems Se fue ítems Ahí por la derecha Cuidado con el Dragon Taurisan El centro hay que tener peligro Con el Ragnaros Lo bueno es que ya tenemos Barraca T3 En dos direcciones Y T4 en un lado, ¿no? Vale Yo creo Que Va siendo hora de sacar Ya no más Lo que es al héroe de caos, hermano Me he atrasado demasiado, eh Me he atrasado demasiado Vamos ahorrando Esto se va a volver un 2 contra 1 Investigación finalizada Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Eso sí, cuidado con el Ragnaros, eh Que todavía no tengo ni para Smile No tengo para nada Me estoy confiando mucho En poder ganarla así nada más Vale, 658 Nightborne liderando Claro, se la farmeó toda la base del Del verde ¿Cómo no va a estar liderando? Sangre por sangre 1929 Zagnaros nivel 15 Tiene el orbe de poder el tipo, eh Vamos Ok, por la izquierda Me lo mato al Cessy Cox Platita gratis A la derecha Yo creo que envío Al señor Manorot Para que labure Y luego metemos La subida de la fortaleza, ¿no? Vale Zagnaros No sabemos dónde está Los laterales Ya volvemos a ganar Podría meterle T4 Poca broma Podría meterle T4 igual, eh Venga, venga ¿Qué me cae acá? Dark Iron 4-4 6-4 Con Con héroe, ¿no? Tengo nivel 1 de esto Si lo tengo nivel 1 Vale Sigue Zagnaditos por el medio Vamos, vamos, vamos Que tenemos que farmear, gente Ahí está 3-900 Sube la fortaleza a 3 Pero bueno Ya velo como vivo, ¿no? Acá Vale 4-3-2-1 Venga Vengo de la oscuridad Del foso Unos cuantos pepasos Y subamos la fortaleza, ¿no? Venga A ver si le podemos meter Foco a este bicho Oye, viejo No llega con nada El pobre Dark Iron A ver Lo he sacado un poquito mal El héroe, creo, ¿eh? Ahí está Ahí está Ahí está Vamos focusándolo al Dragon Ahí, ahí Redireccionamos un poquito Vamos, vamos, vamos Tenemos fortaleza a nivel 3, ¿eh? Ya tengo la plata suficiente Para poder sacar al caos En caso de emergencia La cosa es Que Ragnaros No venga por mi lado Nada más Cosa que creo Que no va a pasar, hermano 2-700 Vale Nos damos platica Vale, viene por mi lado, ¿no? Viene por mi lado Viene por mi lado Puede ser A ver Viene por mi lado Joder, perra Nivel 18 La cagada, hermano Vale Le voy a sacar a Dos héroes, ¿eh? Dos héroes Dos héroes Para que peleen, hermano Tengo un banquete De almas Dos héroes Para papearlo Bien, 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 bien Vamos El focus al puto Ragnaros, hermano El focus al maldito Ragnaros Dios mío ¿Cómo me lo matan? Al Ragepire A plan de tropas, viejo Va, va, va No importa, no importa Que si muere Vamos, vamos, vamos Por la izquierda ¿Qué tenemos? Héroe normal, ¿no? Vamos, vamos, vamos Ok Ni modo Se acaba muriendo el chamo Se acaba muriendo el chamo Dios, 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 Dios Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, cuidadito Vamos Le ganamos Le ganamos, le ganamos al loco Le ganamos al loco Pa, 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 pa Un poco estuneado ¡Bien, kazak! Es un dios el cabrón Es un bendito dios el kazak Venga, nivel 6 Y la buena platita, hermano Nivel 6 Y la buena platita Vamos sacando De una vez por todas las mejoras Esto de acá Para joderlo al Naivor Y cuidadito con la izquierda Bueno, tengo a este loco De acá, ¿no? Vamos sacando La magia ¡Eh, eh, eh! 6, 5, 4 3 2 1 Venga Con cuidado, hermano Con cuidadito, ¿eh? 7, 6 5, 4 Esto de la armadura Por favor Unos cuantos pepasos Para limpiar la La basura Ok, se me muere el caos Se me muere el caos Barraca T3 Eh, vale 8 de daño Curación Face Ship Ability Esta huevada También bastante buena Vale, vale, vale Vamos con todo, hermano Dispel de buff En un área Vale, adiós Kazak Que tiene el ítem Vial Uy, huevo No me digas Que me va a ganar Bueno, bueno, bueno Cae, pero Yo creo que se los mata Todos de acá Va, saquemos este huevón No me arriesgo No me arriesgo No me arriesgo Saquemos este huevón Muy tocado Me ha dejado la barraca Lateral, eh Me estoy ahorrando Kazak para el otro lado Para el enano Vamos Que no me pegue a la barraca Por favor Vamos Ragepire Ragepire Yo confío en ti, cabrón Solo espero que no me caiga nuevamente El Kazak Nada más Porque no voy a tenerlo al héroe Perdón Solo espero que no me caiga nuevamente El Ragnaritos Vamos con calma, gente Vamos con calma Ya voy a sacar igual Una buena cantidad de mejoras Nivel 7 Venga, no estaría mal Meterle esto también, eh Un poquito más de daño Todavía no le mejoró Lo que es el Tengo miedo Tengo mucho miedo Vale Por lo menos la izquierda Ragepire 2800 Avanza Ragepire Por favor Que no te papeen Lo quita Vale Y por la derecha Necesito al otro héroe, ¿no? ¿Tengo doble T4? No Tengo solo un T4 Tengo la magia full Vamos Ragepire No me decepciones Ya me metieron T4 Igual por el otro lado Ok Vale 3, 2, 1 Ahí está Necesito mejorar Urgentemente los laterales 658 Aunque no sé si meterle No, le metemos T4 de una Le metemos T4 de una 1800 1900 Venga T4 de una Que no venga por mi lado El bicho, hijo Que no venga por mi lado Solo eso pido 658 Ok No me caería mal Un poquito más de albañilería, ¿eh? Por la derecha ya Se viene Se viene oleada grande, hermano Vale, vale Acaba de salir Anomalous Mira Que si me lo ha enviado a mi Estamos un poquito En serios problemas Que puede ser, ¿eh? La verdad Puede ser Que me lo haya enviado a mi Vamos sacando albañilería Un poco Ay, por Dios Ragepire No avanza nada Viejo Que fuerte Que está el peso este Vale T4 laterales Y hemos sacado Por la derecha A nuestro comandante Hay que matarlo ya nomás Mira que va a seguir saliendo Ragnaros Pero ya un Ragnaros Más débil Más débil Vamos, 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 vamos Que si tenemos suerte Me lo llevo, ¿eh? Lo bueno que Kazak Come héroes, hermano Vale, cuidadito con los bichos Ahí están 5, 4 3, 2 Cuidadito Nah, el tipo me lo envió por mi lado Huevón El tipo está demente Le acaban de bajar Barracas Debo Ragnaros por el medio Kondrazo me lo envió por mi lado Kondrazo me lo envió por mi lado Venga, dejo la partida Dios Esto no tiene buena pinta, gente Esto no tiene buena pinta Lo único bueno de todo esto Bueno, entre comillas No La plata que ha sacado el bellaco este A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No sé si aguanta, ¿eh? Vale, vale, vale Vengo de la oscuridad del foso 3, 2, 1 ¿Será que le puedo redireccionar al tipo este? Vale, nada mal, ¿eh? 2600, le puedo enviar combo, bombo Creo que está por morir mi... Mi Kazak Vamos, vamos, vamos Creo que está por morir el Kazak Podría aguantar acá un poquito más Ahí está Kazak Venga Vámonos con todo para el Nightborne Ok No Los héroes boludos, viejo Los héroes boludos Ay, siempre me pasa esto, ¿eh? Los héroes pelotuditos Vale Vale, qué lástima Los héroes pelotuditos, hermano Los héroes pelotuditos Lo bueno de esto Puta madre Por el otro lado me viene el enano Ok, me lo mato Me lo mato Es nivel bajo Es nivel bajo Me lo mato Y tengo dos héroes por la izquierda Ok, nada mal Ya sacaron Smite Ok, necesito visión Urgentemente Necesito visión De hecho ya no tengo héroes Lastimosamente Qué cagada, hermano Este pelotudo de acá Del... Del señor de... De los lloros Vale Vamos sacando visión De una 30 segundos Y pueden verlo Kazak por el otro lado 30 segundos Y podemos enviar Kazak por el otro lado El problema Claro, ya la tengo Muy asinconado En este otro lado Venga, vamos sacando La quemadura Para joder más a los... A los Nightborne Ok, ok Tengo Tichondrius Por la derecha Vale, 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 vale Me calmo, me calmo Me calmo Que tenemos Tichondrius Por el otro lado Reducción de daño Por favor Las explosiones Que me acaban de enviar Está jugando full agro El tipo Carajo A ver si por el lado derecho Aguantamos lo necesario Vamos a por el Muradín Barba bronce A por el Muradín Barba bronce Que al que más ha jodido Ha sido a mi lado El pinche Enano Garca este Eh, eh, eh Cuidado Cuidadito, cuidadito Cuidadito, eh Vamos Eh, la única torre viva Que tengo, viejo Le vas a meter focus En serio Vale, vale, vale Buena redirección ¿Cuántos héroes tenemos De la izquierda? Dos Dios Como me los papea Viejo Como me los papea El maldito Nightborne Vale, vale, vale Vale, vale, vale Cuidadito, eh Cuidadito Estoy sacando albañilería Nada mal Eh, no tengo plata Hermano Tengo que Tienen que morir Si o si los héroes Acá Vale, uno menos Muere Kremhull Vale, ya tengo el oro Para meter el Otra vuelta al kazak ¿No? Ok, ah Tengo magia 3 Podría ir quemadura Y lo dejo seco Al otro tipo Podemos ir quemadura Todavía no creo Que tenga el smite Vamos Mucho cuidado Hermano Mucho cuidado Mucho Pero que mucho Cuidado Vámonos quemadura Hermano Venga Le quemamos el mana Huevón Le quemamos el mana Cuidadito Por el otro lado Vale De que aguantamos Aguantamos ¿Eh? Vamos Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos quemándole el mana De a poco a poco Acaba de sacar Al caos Por el medio Vale Nivel 16 El bicharraco Nada mal Eh Ya que he sacado esto Pues saquemos un poquito Más de albañilería 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 Reducción de daño Ya temo la quemadura Bien Eh Daño por segundo Vale Metemos esta huevada Vamos Por favor Tienen que limpiar esto ¡Uuuuuh! Hijo de perra Me está smiteando ¿Prefieres smitearme Literalmente a mi bicho? Vale 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 Que por el centro Se va a defender De Ragnaros Al parecer ¿Eh? Al parecer Vamos Por la derecha A ver si podemos Hacer algo más Ok Todavía tengo yo La otra huevadinha Voy a usar plata Que perro Que perro hermano Como me está bajando Uno por uno Los Los héroes Literal Prefiere meterme smites A mi lado Lo bueno de esto Que por el centro Tiene un anomalus Que no creo que llegue Hasta mi lado De la base Siendo sinceros No creo No creo que llegue Hasta el lado De mi base Va Tenía fuente de mana Fue buena idea La quemadura Dos mil y pico Están acumulando tropas Ahí está Ragnaritos Bien Bien Ragnaros Bien Carajo Vale 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 No importa No importa Que me envíe bicho No importa Si me envía El bicho Vamos ahorrando Nosotros Que el centro Capaz le caiga Caos 6 de armadura Ok Un poquito más De armadura A los bichos Para no quedarnos Atrás En mejoras A ver las investigaciones Debe tener muchas El 49 32 y 34 Me ganaba todavía El El Dark Iron Vale ¿Cuánto tengo por acá? Mira que podría haber Enviado yo igual héroe Pero no 825 La explosión De mis héroes No 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 Por favor No 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 me puedes hacer esto No me pueden hacer esto Viejo Vale 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 Reconectamos 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 Bien 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 Ok Eh Vamos sacando un poco la armadura ¿No? Investigación finalizada Armadura Devolución de daño Vale Por la derecha Por la derecha Con héroe En este momento No me conviene Matarlo al Al loco este Puta Lo malo está reparando La barraca superior Pero bueno Pero bueno No pasa nada Vamos quemándole El poco mana Que tiene Ok Unas cuantas mejoras De acá ¿No? Tenemos que ser Precisos Gente Tengo 133 Segundos Hijas de fruta Creo que no me da tiempo ¿Eh? Poca broma Creo que no me da tiempo Venga Héroe por el medio Bien tirado En el nombre de Manolo Vale 1300 Estoy sacando mejoras Vale Yo creo que a la izquierda Papeo ¿No? Pa 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 Venga Eliminados 1700 90 segundos Para sacar al caos ¿Qué me está enviando? Oh Me está enviando todo Viejo El tipo quiere matarme Ya no más ¿Eh? Aprovechando que el Elano Garca Todavía sigue vivo Por el otro lado Jodiéndome la vida Vale No tiene mana El loco No tiene mana No tiene mana Vamos Dos quinientos Setenta segundos Eh No sé si Asiesgarme Y redireccionarme Direccionarlo Para el centro Es de rango El huevón Vale Tengo la plata El problema es que No estoy seguro De lo que puedo hacer ¿Eh? No sé si Ya la cagamos 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 Pues nada Por desesperado Hermano Por desesperado Me pasa eso ¿Eh? ¿Eh? Bueno Pues nada Por desesperado Igual ya tengo Por el otro lado El héroe caos Lástima que lo perdí Por el lado izquierdo Que huevada Hermano Por desesperado Me pasa eso Pues nada Siempre cagándola Hermano Siempre cagándola Puta Y me tumba la torre Todavía Su madre Vamos Puto Ragnaros De mierda Ay El Ragnaros Se va para mi lado ¿Pero por qué? ¿Qué sentido Tiene esto Hermano? ¿Qué sentido Tiene esto? Que se vaya Para mi lado ¿Qué sentido Tiene para que vaya Para mi lado El bicho? Puta no Viejo ¿Qué sentido Tiene que se vaya Para mi lado Cuando no hay Ni tropas Apoyando Hermano Bueno Me va a quitar El oro Para lo peor Qué mala suerte Viejo Lo he hecho mal Lo he hecho muy mal Lo he hecho muy mal Va Tiene el martillo De sulfuras Ya Pues nada Por la derecha Por lo menos Tengo al Ragnaros Perdón Al Al otro bicho El problema Es que ya tengo Una barraca Menos Uy viejo No sé qué hacer Vamos sacando Un poquito más A ver Yo creo que podemos Aguantar todavía ¿Qué sentido Tiene viejo Que me caiga El bicho Por mi lado La verdad No le encuentro Nada Nada de sentido Pero bueno La suerte La suerte Igual lo he cagado En la defensa Voy a ser sincero Igual lo he cagado En la defensa Igual le metí Mucho la pata En la defensa Hermano Vale Adiós el héroe Dios Mi única esperanza Es matar Al Ragnaritos Mi única esperanza Es matar Al Ragnaros En este momento No Mira Este es el tonto Este es el tonto Del pueblo Este es el tonto Del pueblo Hermano Siempre siendo Boberías Este es el tonto Del pueblo Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Es el tonto Del pueblo Este El Tichondrius Siempre Por el lado Equivocado El tipo Para lo peor No me he llevado Ni al Anomalous Ni al otro Héroe Vamos Maldita sea No tiene magia Para defenderse Y el mío Es muy superior Mi chaus Es muy superior Mierda Que me estoy quedando Sin nada Webon Vamos Por Dios Matar a Ragnaros Matar a Ragnaros Matar a Ragnaros Matar a Ragnaros Me lo mata No, no llega Ni de fuerzas Acá Que asco Viejo Que puto asco Te lo juro Que puto asco Como es posible Que venga Para mi lado El bicho este A ver No lo niego Que la defensa También fue un poquito Lamentable Vamos Magueridon Por favor ¿Cuánta vida tiene este huevón? 3.400 Por Dios En serio Por Dios En serio Vale Está casi muerto El otro bicho Por Dios En serio Que no lo puedo matar Esta cochinada He gastado Todos los héroes Hermano Defendiéndome Vas Saquemos de una vez Por todas A este loco Vamos 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 Saquemos de una vez Por todas Puta Que mala suerte Te lo juro Capaz No me lo llevo Venga 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 Me lo he llevado Me lo he llevado Vale A tiempo De momento Hermano De momento De momento Por la izquierda Creo que pronto Tengo al Magueridon Lo bueno Que sigue saliendo El Zagnaritos Si no Estamos jodidos Si ya no sales Ragnaros Estamos jodidos Porque dos Contra tres Barracas No la logro Ahí está Sigue saliendo Ragnaros Sigue saliendo Ragnaros Vale Vale La cosa es por la Bueno Está casi muerto El bicho Capaz Puedo redireccionar Y matarlo Con pura Tropas Oye viejo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Huevón! Good luck Qué buena Buena suerte Huevón Dos veces Zagnaros Para mi base No me lo puedo creer Dios mío No 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 Qué mala suerte Dice Y me lo va a tumbar La barraca superior Para lo peor Nah Good luck GG Dos veces hermano Dos veces Pues nada gente Espero que les haya gustado El video Qué mala suerte Dos veces Zagnaros Para mi lado Viejo Dos veces Ragnaros Para mi lado Dos veces Zagnaros Para mi lado Cuánta mala suerte Puedo tener Viejo Dos veces Zagnaros Para mi lado Y Zagnaros De full level Qué asco Y el Dark Iron Que me metió Full focus A mi después Después de perder La barraca inferior Me empezó a meter Full focus A mi Pues nada Ni modo Igual fue mi es hora Al momento de defender A la izquierda Saqué mal Los héroes Igual Era sacar Los dos héroes Aunque sea Aguantarle bien Y ya Bueno A la derecha Me defendía con lo que sea Pero bueno Es lo que hay Así que nada Mi gente Nos vemos Hasta la próxima Espero que les haya gustado El video de Survival Chaos Y adiós Gracias por ver el video